Gracias doy al Eterno por tu vida, Mateo, por tu salud, por tus estudios. Doy gracias porque tú creces cada día viviendo experiencias preciosas con el Espíritu Santo. Se manifiesta en tu vida, Mateo, la mente de nuestro Mesías Yeshua. Eres saludable, eres creativo, eres alegre, estás ungido para que en todos los aspectos de la vida te vaya bien. Mateo, ahí donde estás, recibe gozo y paz en tu corazón. Desde la cabeza hasta la planta de tus pies, tú disfrutas de buena y bendecida salud. Mateo, hey, shalom, shalom.